Vamos a ir para Miami un ratito, ya está ahí, sí, está William con nosotros ya Hombre, es que tenemos un corresponsal que está más tostado que el carajo Mentira, siempre nos trae cosas bonitas de Miami No le pare bola a William Querido William, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo andas? Hola, saludos, ¿cómo estás mi gente bella de nuestras mañanas? Felice de verte mi vida, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de Miami? Miren, adivina, es un lugar que a Jairo le fascina, miren esta belleza Espera, es que de Leo yo no veo un carrizo, pero... Oye, estamos en Dayland Mall, uno de los centros comerciales Hombre, claro Bueno, viene mucha gente a comprar, viene a shopping Así que uno de los lugares que sé que es Jairo no pela Oye, no, y yo creo que no solamente yo, toda persona que va a Miami es Dayland Mall Por supuesto, es la visita obligada No, no, y han abierto 10 mil malls, pero yo creo que Dayland Mall sigue siendo Dayland Mall Pero ven acá, tú conoces mis tallas, conoces mis gustos Cuando usted es cerca de Dayland Mall, una comprita y un regalito Básico, básico Y nosotros podemos también enviar las tallas de... Sí, sí, es más, somos la misma talla, Patri y yo Ustedes me dicen, ya yo la talla de Jairo se la sé, porque ya la producción me la mandó Ya yo no tengo su ropa y todo Y falta Patri y Glory, que por cierto, que se tomaron hoy, que se ven hermosos ustedes allá Gracias, mi amor Salta de sueño, que nos hace ver mejores Cualquier cosa, Patri y yo somos talla S, oíste, mi vida Oye, me voy a quitar la gorra para que me vean más lindo, un segundito aquí Muy guapo, muy lindo ¿Te hiciste un nuevo look o qué? Ah, sí, oye, que observadores Jairo, tengo una barba que tú sabes que nosotros los hombres de vez en cuando nos quitamos la, nos dejamos la barbita Pero está bien cuidada, la tiene bien cuidadita Pulidito y todo Le gusta, aprobado o no aprobado Aprobado Oye, pero tú te ves lindo como tú quieras, no te preocupes Oye, ahí está del lado de US One, ¿no? ¿De qué lado de la US One estás tú ahí? No, estoy del lado de la 88 Kendall Drive Exacto Enfrente queda aquí el DELA, la entrada principal Claro Oye, bueno, ¿qué nos tienes para hoy, William? Bueno, para hoy les tengo algo maravilloso y es que fuimos invitados, el Canal Telecaribe fue invitado a la alfombra roja de los premios, de la primera entrega de los premios más Estos premios fueron organizados por dos colombianos que se destacan aquí en Miami El periodista Luis Alfonso Borrego y la PR o la Public Relationship Elizabeth Image Y estuvimos en la alfombra roja llena de mujeres hermosas, de personalidades colombianas Y donde el glamour brilló para aquí, para nuestras mañanas Amigos, nos encontramos en la alfombra de premios más, la primera edición de premios más Vamos a tener un montón de estrellas, de gente de la fará Dos personalidades colombianas que triunfan en Estados Unidos son los creadores de la primera edición de premios más El periodista Luis Alfonso Borrego y la PR Elizabeth Image Nadia Ferreira, novia de Marc Anthony y Virreino Universal de la Belleza Fue la primera en engalanar la alfombra Otra de las invitadas especiales fue la Miss Universo Alicia Machado, aunque no quiso dar declaraciones a la prensa Ganaré la lotería Seguir trabajando y creamos mi marca Si me siguen saliendo oportunidades dentro de la media de comunicación, me encantaría ser cineño, me encantaría Me encantaría, me encantaría Soy Daniela de Giacomo y nos estaremos viendo Un gran saludo, muchos besos a los preparados Bueno mi gente Ya ustedes saben, siempre con lo mejor de Miami, mujeres hermosas Y ahí les tengo en esa nota a Nadia Ferreira, quien es la Virreina Universal de la Belleza Y el chisme del momento es que es la novia de Marc Anthony Así que Estábamos hablando aquí la verdad Ese flaco maluco, mira, Dayanara Torres, J-Lo, Nadia, le gustan las reinas Charon de Lima Charon de Lima, además Le gustan reinas, exactamente Luis Alfonso, vale la pena notar Y Elizabeth, Elizabeth ha sido una gran piada en Miami y en los Estados Unidos mucho tiempo Estaba con el canal, este, se acabó suelta la sopa, ¿no? El programa que él tenía con Telemundo Correcto, que te hicieron tremenda entrevista ahí Jairito Luis Alfonso Borrego, se acabó suelta la sopa Y ahora pues le está dedicado a hacer cosas pues independientes Aunque dice que tiene una sorpresa Le mandamos un saludo a Luis Alfonso ¿Cómo que bien? Estoy seguro Que te tiene mucho Jairito Yo sé, ambos, tanto Luis Alfonso como Elizabeth Son grandes, grandes colombianos que nos dejan muy en alto Pero queremos ver esa sorpresa Y además William siempre también representando a nuestras mañanas y al canal Telecaribe en Miami Y no se pierde pisada de todos estos eventos Mira William, pero yo creo que tú la estás pasando mal Tanto evento, de tener agotado Ese trabajo, mejor dicho, me tiene No, yo les cuento una cosa Que de verdad que yo he venido cubriendo muchas alfombras rojas Pero desde que me uní a la familia de nuestras mañanas Ustedes no saben la alegría y el orgullo Que me da pertenecer a esta hermosa familia con el canal Telecaribe De verdad que me siento muy honrado De estar todos los jueves desde Miami Trayéndoles lo mejor para ustedes, mi querida gente en Colombia Oye William, el tema del día de hoy son las edades Y los momentos claves más importantes en las edades Para ti, ¿cuál ha sido a tus 27? ¿Cuál ha sido tu... ¿La mejor época de tu vida, William? Mira, gracias Yo tengo 30 No, mentira Yo tengo 45 años Bueno, esos 45 ¿Cuál ha sido la mejor etapa de tu vida, crees tú? Sí Mira, uno de los momentos más lindos para mí Fue el momento en que recibí mi ciudadanía En ese momento cuando los Estados Unidos me da ese aval De que ya soy también ciudadano americano Fue uno de los momentos más importantes Norteamericano 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 Ok Que creo, Gairito, que tú eres americano Norteamericano también No, yo soy norteamericano también Pero es que siempre Y yo lo he discutido Hay confusión, sí Pero tienes razón, Will Fue una gran bendición Porque eso también te permitía Abrirte muchísimas más puertas En ese momento Claro El pasaporte norteamericano Que es lo que representa a los Estados Unidos Pero tienes razón, Will Fue una gran bendición Porque eso también te permitía Abrirte muchísimas más puertas En ese momento Claro Así es Y bueno, eso me permite estar conectados Y trayéndoles lo mejor de aquí Desde Miami Y de los Estados Unidos En exclusiva para nuestra mañana Entonces esa fue la mejor edad de tu vida, William ¿Y tenías cuánto en ese momento? Bueno, yo tenía Eso fue hace como a mis 42 años ¿No hace poco? No hace mucho No hace mucho No hace mucho Y lo bueno que tener unos pasaportes norteamericanos Si le toca irse para allá ahora que tú sabes Se va uno para allá Mira Que bueno, ya yo estoy acá Ya yo estoy de este lado Pero no te creas Que de verdad Que a veces uno se pone a pensar Y uno dice Bueno, gracias a Dios De estar aquí Aunque les digo, mi gente Que Colombia es el país más hermoso del mundo Así es Ojalá y Dios Total Nos permita teniendo este país maravilloso Que todos anhelamos Así es Gracias Me saluda Me saluda mi glorita, hermano ¿Oíste? Aquí están sus glorifans Chao, hermanito Sí, glorifan Le mando un saludo muy especial a todos ustedes El glorifan adora a Jairito Y yo, por supuesto Cuando vayamos a Barranquilla Vamos a llevarla a allá nuestra mañana Por supuesto que sí Acá los esperamos con los brazos abiertos Chao, mi vida Un abrazo para ti, William Bye, bendiciones, los quiero Gracias Divino Bueno, ahora todavía tenemos aquí Esos son nuestros corresponsales Excelente Fuera de la región, fuera del país La pasan bueno, la pasan bueno Lo que ha empezado a hacer Lo que ha empezado a hacer Esas son nuestros corresponsales